Ya sabía yo que nuestro gran poeta Antonio Machado tenía y tiene tantos amigos que han querido acompañarme esta tarde en la presentación de una biografía poética sobre su obra, lo que me llena de alegría y satisfacción. A continuación quiero agradecer la presencia en esta mesa de José Antonio López Dizcaíno, presidente de la editorial Luz Universitaria, que hace posible la difusión de nuevas obras literarias impulsando la lectura y la cultura de Cantina. Agradecer la presencia de mi amigo y compañero Félix Cardona, que desde el principio de gestarse esta obra me animó para que escribiera esta biografía poética, alentándome con sus consejos y experiencia de gran literatura. Gracias, Félix, por tus palabras llenas de dirismo y elocuencia, sobre todo viniendo de ti, gran maestro de la oratoria, excelente profesor y profundo conocedor de la obra machadiana. Es para mí una gran satisfacción compartir esta tarde. Quiero dar también las gracias a Ramón Fernández Palmeral, escritor, poeta y pintor, todo un artista polifacético, pero ante todo un hombre generoso como pocos, dispuesto siempre a acudir a la llamada de los amigos para aportar sus conocimientos y su gran bagaje cultural. Gracias por esta pequeña conferencia sobre tus viajes a Soria y Baeza, siguiendo la ruta de Antonio Machado. nos has descubierto un poeta grandioso y a la vez humilde, porque la sencillez es el manto que envuelve a los grandes mitos, y Machado, muy a pesar suyo, lo fue. Gracias, Ramón, porque nos has hecho caminar a tu lado por las pedregosas calles de Soria, pasear a orillas del Duero, admirando la curva de Ballesta, que dibuja el río al pasar por la ciudad, por hacernos sentir tu emoción al tocar las mismas piedras que tal vez el poeta rozara con el filo de su gabán, por transmitirnos el sentimiento de contemplar con tus ojos los mismos paisajes que evocaron en Machado los versos de Campos de Castilla. Has hecho revivir en nuestras almas la pasión que sintió Machado por su mujer de honor, el gran amor de su vida. Después, nos has llevado de tu mano a recordar la estancia del poeta en los campos castellanos, evocando sus paseos solitarios por el campo, la contemplación de la naturaleza que inspiraron en Machado bellos cantos populares que tú nos evocas lleno de nostalgia. Gracias Ramón por ese viaje al pasado, por piedras castellanas y compartir con todos nosotros esos sentimientos tan bellos. Quiero expresar también mi gratitud a Rafael Coloma, insigne latinista, conocedor profundo del valor de la palabra, por elogiar siempre mis humildes poemas. Y a Emiliano Blasco, excelente profesor, que dio un soplo de inspiración a mis poemas para que llegaran a buen pueblo. En esta biografía he querido relatar la vida personal y artística del gran poeta, que supo como nadie adentrarse en el alma del hombre, para mostrarnos sus sentimientos más puros de hombre. Dice la monotonía del agua clara al caer. Un día es como otro día, hoy es lo mismo que ayer. Fueron tus años juveniles de profunda nostalgia. Paseabas tu figura solitaria en tertulias y revistas literarias. Bohemio de melancolía, bohemio de melancolía buscabas el sentido de tu vida, más una herida surgía luminosa, que derramando su luz dorada, fue la esencia de tu poesía. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negras noches en luna, orilla al mar salado y al chisporrear de estrella del cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Y buscaste en el cielo los destellos más pálidos, de una luna cubierta por resplandores claros. Tu alma soñolienta se orientó hacia el misterio, de lagos azulados y de sueños eternos. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo galo. Y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Nostalgia de luz clara nace en tu memoria con dulzura. Tu corazón de amor colmado sueña encontrar al Dios tan deseado. Es ahora cuando el arpa suena y sus notas penetran en tu médula. Cuando sientes la eternidad que en ti se hace pura presencia. De campos de Castilla, orillas del duelo. Primavera soriana, primavera humilde. Como el sueño de un bendito, de un pobre caminante que durmiera de cansancio en un bar. Aquí quedaste para siempre. De llanto de un poema, de llanto de un poeta. Una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenuo me rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. La niña quedó tranquila, dolida en mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto. Era un hilo entre los dos. Leonor, amor, ilusión pasajera. Tus recuerdos palpitan en las sienes del más grande de entre los poetas. Amor de horas amargas, amor que hieres y laceras. Qué trampa te tendió la muerte lisonjera. Que te llevó consigo sin que te dieras cuenta. Tu amor venció a la muerte. Tu amor es ya leyenda. Y última etapa, la guerra. Trazó una odiosa mano, España mía, Ancha lira hacia el mar, entre los mares. Zonas de guerra, crestas militares, Miniano, Loma, Alcor y Serranía. Con la tristeza llamando al corazón, ahogaste los gemidos que en tus ojos afloraba, sin apenas poder ser contenidos. La guerra despiadada llegó con paso fiero, dejando en los caminos el hedor de los muertos. El exilio. Mi corazón se ha dormido. Colmenares de mi sueño. ¿Ya no lo habráis? ¿Está seca la noria del pensamiento? Los canjilones vacío, girando, de sombra llena. No. Mi corazón no duerme. Está despierto, despierto. Ni duerme, ni sueña. Mire a los claros ojos abiertos. Señas le gana y escucha la orilla del gran silencio. Te abandonaste al destino incierto, cansado, abatido, sin aliento. Qué lejos quedaba el olivar florido, los verdes álamos del río, el cierzo helado y el claro sol destío. Qué triste fue tu último camino. Cuando llegue el último viaje, y esté al partir de la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, así desnudo, como los hijos de la vaca. Abrieron la ventana para hacerte sentir la suave luz de la mañana, mas tus ojos cerrados ya sólo percibían oscubidad y hogaso. Caricias anhelantes quisieron consolarte en tu tristeza, pero tu cuerpo inerte ya sólo ardía de desolación y muerte. Ya despedida. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Fue tu vida un camino sobre el mar, camino hacia la muerte enamorada, subir vital de estelas blancas que surcaste sobre aguas plateadas. El fin. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! La gente no se va a hacer buenas señales, eh! En una bolsa y en ese momento. Y tenía al lado a el gran ensigni profesor, decano del Instituto San Blas, también Emiliano Blasco. Y dije, Emiliano, por favor, me vas a dar suerte, sopla sobre el poema y él sopló y de ese halo de vida surgió el libro, dijo así o sea, no me inventó nada yo lo que me he encontrado es un gran plato yo lo que me he encontrado son súper interesantes súper gostos y maravillosos, pero llevó la musa yo veo que los poemas en tu voz de castellana pura de Valladolid suenan mejor que yo un andaluz pero claro, yo tengo si Machado era sevillano sería más o menos una pronunciación como la mía Machado, sevillano, le honor a andaluza hemos hecho un buen maridaje yo es que le tengo mucho coraje a la gente de Valladolid porque yo nunca llegaré a pronunciar como ella, claro, y eso es un verso la palabra de ella gana, por ejemplo, hasta que la banda esto es historia Ramón, gracias siempre son palabras maravillosas y palabras es tu libro, es tu pronunciación y claro, Machado es diferente que es lo que más o menos que yo he leído pero reconozco que es que nacéis con un privilegio que vamos a hacer ¿otra cosa? ¿alguna cosa más? ¿proyecto nuevo? ¿qué tiene? ¿proyecto nuevo? ¿voy a presentarlo a otro lado? sí, me gustaría mi librito de notas siempre está abierto cuando viene la musa yo ahí me pilla con el bolígrafo porque eso dicen los poetas tienen que o sea, la inspiración viene pero tienes que estar o sea, con el bolígrafo preparado y el bolígrafo como tú también eres pintora ¿sabes? yo también que tenemos aquí muchas amigas pintoras que te han acompañado ¿qué te hiciste tú para que la consiga? pues es que no sabía explicarlo porque yo empiezo a escribir y me surgen los besos así no te daría no tiene explicación yo tengo esa facilidad o sea, es como un don que mi madre como he dicho cuando era niña o sea, crecí con la poesía porque mi madre era una gran admiradora de los poetas entonces de Rubén Darío todas aquellas de la princesa está triste que tendrá a la princesa todo eso fui creciendo con ello el romance del conde Arlandos eso de madrugada el conde Arlandos la mañana de San Juan a dar agua a su caballo a las orillas del mar entonces mi vida fue transcurriendo con la poesía y siempre ha ido yo, la poesía, la poesía yo, mi madre y así ya está siempre he escrito poemas o sea, desde los mis primeras publicaciones datan escribí a mi abuelo un poema que mi abuelo era un hombre muy serio un castellano recio, serio con decir que iba a la playa con un traje negro o sea, cuando venía de vacaciones nosotros veraneábamos en la Ribera en Santiago de la Ribera y mi abuelo venía de Valladolid y venía y bajaba a la playa con un traje negro con su sombrero y con su bastón eso era así tal como lo mandaba y a mi abuelo yo todo eso pero mira me faltó tu libro de guía si hubiera tenido entonces la guía hubiera sido un viaje mucho más provechoso y cuántos años llevas con la sala polivalente del monte Tosal con la amiga Olga que está por aquí escribiendo poemas para aquellas exposiciones pues Olga, ¿qué llevamos? comisaria en... comisaria del monte Tosal comisaria del monte Tosal también poeta también, también poeta además Olga recita en alemán pues llevaremos cuatro años cuatro o cinco años eso hace mucha práctica así cualquiera no tiene mérito porque cuatro años ya bueno pues y te parece que acabamos ya y nos salvamos muchísimas gracias por vuestra con tu atención muchas gracias gracias gracias